Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono Cuerpo entero, baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si quieres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder Que esté puesta y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top-end And I'm rolling with a couple of people I know well And now I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los conteteros son flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Mi maquina y si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los conteteros son flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Mi maquina y si están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te veo Y si te veo